Gracias, Guadalupe. Seguimos en la mañana los primeros recibiendo visitas. Y el miércoles 7 hay elección de ATE a nivel nacional y también en la provincia de Tucumán. Uno de los candidatos es su secretario general, Marcelo Sánchez, titular de la lista, o que va como candidato de la lista de Verde Anusate, que a nivel nacional lleva como candidato secretario general a Cachor Godoy. Marcelo, ¿cómo te vas? Bienvenido. Buen día, Ángel. Bueno, ¿con qué expectativa? La última vez charlando con Godoy le decían, bueno, esperemos que de esta vuelta el diablo no mete la cola y que se puede elegir y que el afiliado de ATE decida los destinos o su propio destino y no a través de la justicia de quienes quieren que lo represente tanto a nivel nacional como en la provincia de Tucumán. Sí, nosotros tenemos la expectativa de que ya el afiliado se exprese a través de las urnas, del voto. Antes fue por una ayuda del gobierno de Cambiemos, de José Cano, han logrado una resolución del Ministerio de Trabajo. Bueno, después nosotros refutamos a través de la legitimidad, ya logramos más de 7.000 compañeros afiliados en 3 años, hoy hay aproximadamente 9.000, 8.200 en condiciones de votar el próximo 7 de agosto. En Tucumán estamos hablando. En Tucumán. En Tucumán y alrededor de 300.000 afiliados en el país, en las 24 provincias donde hay 24 CDP, 180 seccionales y casi 320.000 afiliados. ¿Dónde nace el conflicto? ¿Cuál es la matriz del conflicto? Porque más allá de que pueda hacer ayuda por uno u otro, alguien lo genera eso. Y la división se dio entre los propios dirigentes de los trabajadores. ¿Por qué, Marcelo? Porque hasta llegamos a esta instancia todavía, con denuncias, contra denuncias, cuando lo lógico es que el miércoles se define quién gana o quién pierde, que gana el gobierno y el que pierde la campaña. Así debería ser. Bueno, lo que pasa es que le resulta difícil dejar el gremio. Antes era funcional para dos familias. Y bueno, esto cambió totalmente. Hoy tenemos aproximadamente 9.000 y hacia fin de año vamos a llegar a los 10.000 afiliados. Hacia el 2023 nuestro objetivo es 20.000 afiliados y ser uno de los gremios más importantes de la provincia. Bueno, ha sido ese el tema. Nosotros le demostramos con hechos. Nosotros en enero o febrero inauguramos nuestra nueva sede con más de 1.250 metros cuadrados de construcción nueva para los afiliados. Va a ser un orgullo para nosotros. Ahí era Buenos Aires 670, en la vieja casona. Buenos Aires 670 y 2. Hemos volteado todo. A ver, van a tener dos, uno para 150 personas, otro para 250 en el segundo piso. Y bueno, todas las comodidades para los compañeros. Y que sepa que la plata que ellos aportan todos los meses, ahí está. Ahí está en esa sede que va a costar más de 25 millones de pesos. Más la adquisición de dos minibus, cero kilómetros. Que hoy están a disposición de los afiliados, de los compañeros delegados, de la comisión directiva. Ya están los minibuses. Sí, sí, están ploteados todos, todos lo conocen. Y bueno, es un orgullo para nosotros mostrarles qué es lo que se hace con la plata de los afiliados que vienen aportando y que han depositado la confianza en esta conducción. Que me toca a mí estar al frente y junto con los compañeros. Que la verdad que nosotros el viernes pasado tuvimos un plenario, el último plenario previo a las elecciones. Y bueno, había más de 160 compañeros dispuestos a revalidar y a confirmar esta conducción que lleva adelante y que tiene proyectos y que tiene objetivos claros para seguir. Marcelo, ¿por qué crees vos que el afiliado te va a avalar lo que estás mencionando con tu voto el próximo miércoles? Bueno, nosotros demostramos y la otra lista opositora, la verdad que es impresentable. Porque presentar una candidata a secretaria general del sur, y ella vive acá en el barrio Independencia. El candidato a secretario general del oeste, que comprende Cololado del Valle, Amaycha, Tafí, Edelasteña. Son impresentables. La candidata de Yerbabuena vive en Villanueva de Julio. No conocen absolutamente nada, se presentan únicamente para impugnar, para recurrir a la justicia. Ya se acabó la mentira el 7, el 7 de agosto se acaba la mentira. Nosotros vamos con los compañeros que hoy están a la par y que están militando, que están en el gremio, que saben a dónde vamos, que nosotros vamos por la escalera, no vamos por el ascensor de espacio. No tenemos mutual, no tenemos coseguro, únicamente el beneficio de tener conciencia de clase. Nosotros apostamos mucho a la conciencia de clase. Los trabajadores son los únicos que pueden salvar a los trabajadores. Y la única herramienta de los trabajadores es el gremio. Marcelo, por último, ¿dónde van a ser los lugares de votación? Tenemos 90 mesas en distintos lugares de provincia. Fundamental en los lugares de trabajo. De 8 a 14, de 8 a 20, de 8 a 16, depende de los lugares de trabajo, donde en algunos casos hay doble turno. Porque hay compañeros de la mañana que trabajan y que salen a las 13, compañeros que ingresan a las 14 y salen a las 20. Así que alrededor de 90 mesas en toda la provincia, donde van a poder sufragar todos los compañeros afiliados a AT. Marcelo, gracias por estar acá y suerte para el próximo miércoles. Al contrario, gracias. Y un saludo a todos mis compañeros trabajadores. Candidato al Secretario General de AT en la provincia de Tucumán, por la lista verde en los AT, Marcelo Sánchez, pasando por la mañana.